El 530 cuesta un dentífrico, mi sabor. Mira, mira. Sí, me acuerdo cuando costaba bien. Ahí está. Hoy lo vi en la farmacia. Este y yo solíamos hablar de nuestro sueño para el zoológico de Australia. Es mucho más que un santuario de vida salvaje. Es ahora la reserva animal más importante de Australia. Yo me he dicho una vez que haya una gran abundancia de vida salvaje y un mundo hermoso para las siguientes celebraciones. Y desde entonces, la pasión y el compromiso de un hombre han sido la inspiración de una familia. Todo repetido esto. Entre misiones y rescates, Y a pesar de las dificultades, Los Eurweb siempre encuentran tiempo para las tradiciones familiares. Y si hablamos de tradiciones, La conservación de la fauna silvestre es parte de sus vidas y legado de un gran héroe. Transmitimos su mensaje y seguimos su legado preservando a los animales. Los Eurweb, solo en Animal Planet, Te dejarían más tranquilo. Las vieras, Veis, En cuanto a el metro más del año. Pensar que viven en otro lado, Dirías que señales de otra manera. Amigo, mírame esto. Si estuvieran lejos, Pero sabes bien, Que el peligro se vuelve real. Si te trajeras, Cuando estamos más cerca Depredadores de América En Armandad Lo siguiente que haré será Hacer una llamada telefónica, ¿ok? Háblame un segundo, por favor Ni hace espacio No me estoy marchando Tírenle a la goma ¿Qué estás haciendo? Salud Salud ¿Qué están haciendo? No, señorita, hay documentos, ¿no? ¿Tienes los documentos? Danos los documentos De todo lo que queremos ¿Qué es lo que nos hace sentir cómodo? Mírate nada más Magia, por favor ¿En serio? Soy detectivo y reciclado Mírate nada más Descaparse es solo otra prueba de que es culpable Tenemos evidencia suficiente para obligarlo a dejar sus prácticas ilegales Oh, es tan lindo Les dije que no me dejaron mirarte a los ojos No, 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 no ¿Cómo le ponemos? Suertudo ¿Suertudo? ¿Suertudo? Seguí tu voluntad de escapar del infierno Lo bueno es que el cachorro se quedó con nosotros Seren, vamos a llevar hoy el delinario ¿Podrán llevarlo ustedes? Claro, claro Ok, ok Vamos adentro Para este perro estar con Donnie Será pasar del infierno al cielo ¿Cómo trabajan bien los muchachos? Por suerte que los encontré Es como encontrar un aguja en un pajar No hay gente Esto tenía ensalada dentro Sí Un pancito de ensalada Tenemos mucho trabajo por delante Y soy consciente de que nos llevará mucho tiempo Pero no hay alguien que lo hará Sé que son los guardianes al rescate Bienvenido Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Qué nos gustaría hacer hoy? Un cachorro ¿Qué tal? Bien ¿Tú cómo eres? Ah Traje un botón para todo Así lo va a empezar Bueno Yo lo quisiera hacer todo ¿Cómo estás? Bien Donnie tiene un gran corazón Vos no sabés ahí en ese Sacaban a un perrito Que volví a entrar Y de nuevo Y la guardia La seguridad Lo sacaba Y yo sacaba Digo Que belleza Que belleza Si yo podría Me lo llevaba a casa Todo manchado Miles de manchas Tenía Blanco-negro No sabés cómo era manchado Era una belleza Y otro De la calle Ahí se quedó Ahí Con ellos No sabíamos si sus pulmones Están bien Porque cachorros tan pequeños Puede ser que esta tos Deriven una fuerte En la unir ¿A qué lo cuidaremos bien? Muy bien ¿Te parece, amiguito? Sueltos Gracias Ahora eres niño Sí Muy bien Cuenta bajo muchacha Recuerdo Gracias Bien Nos vemos pronto Adiós Esperemos que este idiota Que se le incendió la casa Con todos los cachorros adentro No sé cómo fue Ojalá que nos cría este Muy bien Ya está todo listo Aquí tienes una grabadora Que firmará todo lo que pase Las 24 horas del día Tienes dos cámaras instaladas Esta Te muestra el frente Ok ¿Sí? ¿No es muy bueno? Sí Y esta Es el fondo de la tienda Sí Ahora que lo ves así Se nota que necesitas limpiar un poco ¿No? Sí Basta Pero Funciona El momento de la verdad Con el dueño Es un momento muy tenso Que es cuando ves Es decir Escucha Es todo Entonces ya está ¿No? Nos podemos Llevar al perro Sí 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 Conforme a la río Yo también Muchas gracias Lo tenía en última de las miserias Para que le haga la guardia Pobrecito Entre los niños En la sociedad Acá encerrado No veía nunca el sol La calle Mira, mira Mira Salió afuera Mira Estresado Se tiró ahí No lo puede ni creer Mira cómo lo bañan En la vereda Mira el perro No lo puede ni creer Tiene pulgas Tiene pulgas Tiene pulgas Y el pobre perro Ahí encerrado Cada Eso fue un gracia Eso fue un gracia Eso fue un gracia Nunca Mira, mira Mira, mira Mira besos Nunca Qué belleza Mira, mira Qué maravilla Se salvó Lo tenía en el oscuro En los vidrios En el desastre Para que le cuide Y ellos le pusieron Todas cámaras A cambio del perro Dice Bolsonaro Que si pierde con Lula Se retira de la política Lo dicen en muchos políticos No se retira nunca Melusconi Renzi Lo ha detto Renzi Anche ha detto Che si ritirava Dalla politica Se non passava Il suo referendum E non è passato Lui non si è ritirato Perché ha detto Che rimaneva in politica Per farlo passare Allora Che lo hanno Gli hanno pregato Di rimanere in politica Ma chi Gli ha pregato Il padre La madre De la supervivencia De la maniera Non mi gana Non mi ganna Fo' Lo ha detto Ennio Gracias.